¡Suscríbete al canal! Yo no sé qué fue lo que bebí yo Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy ¡Toy a guanague! Esto es otro swing, oye ese tulín tulín tuntín Yo nunca me he puesto así que fue lo que me le echan al wiki Te pica tanto lo que yo tengo, usted en quille y yo contento ¡Ay bendito! Hoy todo se ve bonito Tú ten alta y es verdad, claro, va a ser que bebiste Yo no sé, y es que tú eres solo que no voy Tú ten alta y es verdad, claro, va a ser que bebiste Yo no sé, y es que tú eres solo que no voy ¡Ay! Yo estoy como en el limbo Yo no sé qué fue lo que bebí yo Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy ¡Toy a guanague! ¡Ay! Yo estoy como en el limbo Yo no sé qué fue lo que bebí yo Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy ¡Toy a guanague! ¡Ay! ¡Toy a guanague! ¡Toy a guanague! ¡Toy a guanague! ¡Gue, gue, 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 gue! En, 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 mi viví en Tengo a Sara Ortega y a Alicia Pepén No sé si lo dije bien Tengo a Audi porque la Porsche cayen Soñé que el mal era de romo, y que yo era el marinero Cuando se hundió la barca, ya me ahogué de primero Tú ten alta, y es verdad, claro, va a ser que bebiste, yo no sé, y es que tú eres sordo que no veo Yo estoy como en el limbo, yo no sé qué fue lo que bebí yo Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy, doy a guanagueja Yo estoy como en el limbo, yo no sé qué fue lo que bebí yo Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy, doy a guanagueja Nítido, es de otra cinta pa' que juegue Nintendo Se busca como su, moza la para de este lado Y esto es una mata musical, se van a ver los frutos Ray Music 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 Gracias por ver el video.